Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de las novedades editoriales para estos próximos meses, para este 2021 y vienen algunos libros que vais a flipar. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión hacer y siempre que empieza el año nuevo es como, vale, estoy súper emocionada preparando este vídeo que es el vídeo de las novedades editoriales, de todas las últimas novedades que vienen para este 2021. Estoy súper emocionada porque preparando el vídeo era como, Dios mío, quiero leerlo ya, quiero leerlo ya, necesito tenerlo y leerlo. Y nada, pues la verdad es que he hecho una recopilación de estos próximos meses, sobre todo de los tres primeros, porque luego, bueno, ya irán saliendo las novedades. Esperemos que nos sorprendan con libros muy, muy guays este año, así que vamos a empezar que tengo muchas cosas que contaros. ¡Vamos allá! Voy a empezar con enero, luego pasaré a febrero y luego a marzo, como si fuese en orden cronológico, pero va a ser un poco las fechas, así como un poco al tuntún, porque hay libros que no sé las fechas, hay otros libros que sí, hay otros libros que, pues no lo han puesto todavía cuando yo estoy grabando el vídeo, claro, cuando vosotros lo vayáis a ver seguramente ya hayan salido, pero yo estos vídeos me los he tenido que preparar antes, así que ya os digo, no tengáis mucho en cuenta que aparezca una fecha primero, luego otra, etc. El 14 de enero, Suma de letras, publica En tus zapatos, de Beri O'Reilly. Este libro tengo muchísimas ganas de leerlo, es la misma autora que Piso para dos o Piso de dos o algo así se llama, y la verdad es que ese libro tengo también muchas ganas de leerlo, me lo habéis recomendado un montonazo de veces, y ahora que salen tus zapatos, pues oye, tengo muchas ganas de que salga esta novedad para poder hincarle el diente, porque iba a salir el año pasado, creo que en noviembre o en diciembre, pero al final ha salido este, así que con muchas ganas de saber que encierra este libro. Hay un libro que se me ha olvidado decir, es que el 13 de enero sale la edición de bolsillo de un libro de Dolores Redondo, se llama Los privilegios del bosque, no tenía ni idea de este libro, no sabía que existía, supongo que es un libro que sacó la autora hace mucho tiempo, antes de, bueno, de que tuviese todo el boom de la trilogía de Bastán, así que tengo muchas ganas de leerlo, y bueno, esta no es una novedad, pero yo lo pongo por aquí, porque seguramente no conocieseis este libro y al final es una novedad, pero bueno, de edición bolsillo. Luego el 14 de enero también sale un libro de Ivonne Martín, esta vez lo publica el sello Plaza Illanés, y se llama La hora de las gaviotas, creo que es un thriller y por lo poco que he leído parece bastante interesante, espero que nos regale una historia única, espero poder leerlo también, y la verdad es que me llama mucho la atención. Por supuesto, si cuando vayáis viendo el vídeo no veis algún libro que vaya a ser novedad y que a mí se me haya pasado poner, dejadlo en comentarios y así lo podemos ver todos, sabemos cuándo sale esa novedad, así que ya sabéis, si tenéis alguna novedad que no vaya a salir en este vídeo, dejadla por aquí abajo en comentarios. El 21 de enero por parte de Suma sale El silencio de las rocas de Ángel Evanzas, y la verdad es que es un libro también que por la portada ya es como que te incita a leerlo y te dice, léeme, no sé si me explico, pero a mí me dicen muchos libros léeme, y al final, aunque no pueda leer todos, pues hay algunos que los tengo que leer sí o sí. Creo que este también es un thriller, espero que nos regale momentos únicos, ya me diréis si tenéis pensado leerlo o no. Yo la verdad es que está en mi lista de posibles pendientes, así que a ver qué tal. La verdad es que cuando me hice esta lista, vi las sinopsis de cada uno de los libros, ahora cuando estoy haciendo este vídeo hay algunas que se me han olvidado, porque ya ha pasado un tiempo, ¿no? Pero bueno, ya os iré poniendo por aquí la portada, iréis viendo un poco las sensaciones que tenéis al ver la portada, y por supuesto, si queréis investigar más sobre él, pues una búsqueda rápida en Google, y seguro que encontráis más cosas de las que os puedo decir. El 21 de enero, por parte de Roca, tenemos aquí un libro que el autor es, lo voy a leer porque me voy a equivocar seguro si no lo leo, tengo aquí el ordenador, Joseph el Maimouni, y el libro se llama Cuando los montes caminen. Este libro tiene una pintaza increíble, quiero leerlo sí o sí o sí o sí, o sea, necesito leerlo, así que espero que me lo envíe en la editorial y si no me lo envía, pues me lo compraré o lo compraré en digital o lo leeré, lo que sea. El 21 de enero sale un libro que no me puede hacer más ilusión, que es Gambito de Dama. Ya sabéis que la serie me gustó muchísimo, la vi el año pasado, vamos, a finales del año pasado, está en Netflix y la verdad es que ha supuesto un boom, esa serie es una de las mejores series del año. Y bueno, yo no sabía que esa serie estaba basada en un libro que salió hace ya bastantes años y ahora lo han vuelto a reeditar y por supuestísimo que lo quiero leer, vamos, y encima con esa maravillosa portada que sale nuestra protagonista, súper guapa y súper guay la portada, así que este es un libro que tengo muchas ganas, uno de los que más ganas tengo que salga de todo el año. Y luego para finalizar el mes de enero, seguramente se me pasa alguno como os he dicho, perdonadme, y para finalizar el mes de enero, como os decía, tenemos el 21 de enero con Plaza Illanes también. El libro de quizá vivir sea esto, es un libro que creo que me va a gustar mucho cuando lo lea, vamos, tengo intención de leerlo. Y creo que me va a gustar porque es un libro de superación personal, es un libro que te cuenta pues un poco las aventuras de ese hombre, ¿no? Es un libro también que creo que me va a aportar mucho como persona y a mí todo lo que sea superación, de viajes, de cosas que te hayan hecho mejor persona y más fuerte, es que me encantan, así que espero poder leer este libro. Vale, pensaba que estaba terminando los libros de enero y mentira, quedan como la mitad, o sea, en enero salen muchísimas novedades. Tengo aquí otro que se llama Los asesinatos de Kim Fisher Hill y es de Spasa, sale el 13 de enero. Como os digo, perdonad por las fechas porque están un poco desordenados, pero lo importante es que sepáis cuándo sale el libro y de qué editorial es. Y bueno, pues este libro también tiene pintaza, tiene que ser un libro increíble, vamos, como os digo con todos, espero no equivocarme, porque tengo como muchas expectativas puestas sobre ellos. O también por parte de Zenith, todavía no se fecha, ya os digo que estos vídeos los estoy grabando con antelación, entonces cuando saque este vídeo seguramente ya haya fechas puestas. Y como os digo, por parte de Zenith, también vamos a tener este mes la novedad de Yo también quise ser como Ana y Mía, que no sé si os acordáis de Ana y Mía, que era como un blog que había hace mucho tiempo, que hablaba sobre la anorexia y que tuvo muchísimas críticas. Entonces este libro habla sobre eso, sobre la anorexia, no sé si habla también sobre la bulimia, pero tiene bastante buena pinta, quiero leerlo porque son libros que a mí me gustan mucho leer. Entonces que sepáis que esta es otra novedad de este mes. Y los siguientes libros que os voy a decir que se publican este mes me hacen muchísima ilusión, concretamente Bordados de Marjans Atrapi. Esta es la autora de Persepolis y ya sabéis que es que me encantó, de hecho fue una de mis mejores lecturas de 2020, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí. Y bueno, saber que ahora va a sacar Bordados... Buah, 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 buah. No he querido ni mirar de qué va el libro, pero solamente con la portada ya es como que lo quiero leer, o sea, lo quiero leer. Creo que hay una versión en catalán, puede ser, no lo sé. Y bueno, pues eso que tengo muchas ganas de leer este libro, la portada me parece súper bonita y sé que en algún momento acabaré cayendo en la tentación de mirar de qué va el libro, pero todavía no he querido hacerlo porque quiero vivir un poco como en la sorpresa. Luego Ediciones B también va a publicar un libro que me llama mucho la atención, que se llama El hilo rojo de Berlín. Y bueno, la portada me parece súper, súper bonita y tengo muchas ganas de leerlo. Este libro también se iba a publicar, o al menos a mí me salía como novedad del mes de diciembre, pero no sé por qué lo decidieron atrasar o a lo mejor salía mal en la web o lo que sea, y al final pues sale en enero. Luego por parte de Alfaguara tenemos un libro que va a salir a la venta que se llama Historia de una maestra y me llama mucho la atención, sobre todo la portada. Es que yo de verdad soy de guiarme mucho por las portadas y me llama mucho la atención este libro, a ver si es verdad que no me decepciona cuando lo lea, porque es un libro que creo que me va a gustar un montón y espero que a vosotros también os guste, claro. Y luego por parte de Plan B tenemos otro libro que se llama Eureka 50 descubrimientos científicos que cambiaron el mundo. A mí este tipo de libros me gusta un montón, así que espero poder leerlo, os daré mi opinión si lo leo, porque creo que es un libro súper guay. Y ahora sí que sí terminamos enero y ahora vamos a pasar con febrero, que en febrero vienen unas novedades también que tengo muchas ganas de leerlas. En primer lugar os quiero hablar de la tinta que nos une de Paula Gallego, que se publica por parte de Crossbooks y la verdad es que nunca he leído a esta autora, la sigo por Twitter y siempre tengo ganas de leer algo suyo, así que creo que va siendo el momento de leerla. Espero poder leerla próximamente porque como ahora estoy de viaje y demás, cuando vuelva ya me volveré a la vida normal y volveré a seguir leyendo libros y todo esto. Porque además veo cómo trabaja, veo las cosas que pone en Twitter, entonces me dan como más ganas de leerla. Luego, por parte de Nocturna, el día 22 de febrero tenemos La tumba abierta de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. Yo tengo por aquí un libro de este chico, vale, no lo encuentro ahora, no sé dónde está, no tengo ni idea, pero tengo un libro suyo pendiente por leer, que es que de verdad no sé dónde está, no lo encuentro, pero vamos. Lo he sacado alguna vez en el canal, no lo veo de verdad. Ah, vale, ahí, joder, lo tenía enfrente y no lo veía. Ahora, se llama Fantasmas, me lo regalaron hace mucho tiempo y lo tengo ahí muerto de risa, esperando en algún momento poder leerlo. Y ahora que saca este nuevo libro, pues también tengo ganas de leerlo, no os voy a mentir. Ya me comentaréis aquí abajo en comentarios si este autor merece la pena y si es tan bueno como dicen y si es tan bueno como su padre. Bueno, eso es un poco difícil de conseguir, pero bueno, ya me comentáis aquí abajo si habéis leído hasta otro. Luego, el 10 de febrero, por parte de Espasa, hay un libro que me llama mucho la atención que se llama Pasiones carnales que cambiaron la historia de España. Tengo muchas ganas de leer ese libro, no, no, me parece como súper curioso. Y he dicho, vale, tiene que estar en la lista de novedades editoriales porque me parece algo como súper guay, así que espero poder leerlo también pronto. Luego, el 10 de febrero, por parte de Esencia, también se publica otra de las partes de la saga de las guerreras de Megan Maswell, que se llama Un corazón entre tú y yo. He querido meter esta novedad en este vídeo porque aunque yo no haya leído estos libros, sí que los quiero leer, los tengo como súper pendientes, pero como son un montón, es como que me da un montón de pereza. Y he querido meterlo porque creo que debéis saber que sale un nuevo libro de Megan Maswell, que sé que a muchas de vosotras os encanta, así que que sepáis que el 10 de febrero, creo que he dicho, sí, el 10 de febrero sale una nueva parte de esta saga que os tiene, vamos, completamente locas. Yo solo leo opiniones positivas. El 10 de febrero también se va a publicar un libro que, madre mía, no sabéis las ganas que tengo de leerlo, y es un nuevo libro de Rupi Kaur, por parte de Spasa, Dios mío, la traducción de Elvira Sastre, no puede ser todo más maravilloso. Y se va a titular Todo lo que necesito existe ya en mí, tengo muchísimas ganas de leer este libro, este será un libro de poesía, a mí me encanta Rupi Kaur, es una, de verdad, una grande, me encanta todo lo que hace, y hacía mucho que no leía nada suyo, así que lleva tocando, y no tenía ni idea de que salía este libro, y cuando empecé a mirar las distintas páginas de las editoriales para hacer este, para hacer el guión de este vídeo, ¿no?, me di cuenta de que iba a salir, y yo, no, me lo puedo creer, qué guay, así que estoy súper emocionada. El 4 de febrero también sale un nuevo libro de Sara Desen por parte de Alfaguara, que se va a llamar Contigo Siempre, y luego los siguientes libros que tengo apuntados de febrero, no tengo fechas, porque, como os digo, cuando preparé este vídeo, pues no estaban las fechas disponibles todavía, pero vamos, tienen que estar al caer, si no han caído ya. Un libro que se publica dentro de muy poco, en febrero, por parte de debate, se llama Preska, o algo así, no sé cómo se pronuncia, La Inmigración, el Islam y la Erosión de los Derechos de la Mujer, ya sabéis lo mucho que me gusta leer sobre el Islam y sobre la mujer, entonces todo junto, pues, os podéis imaginar, tengo muchísimas ganas de leer este libro. Luego, por parte de Literatura Random House, está el libro de Paradise, que me llama un montón la atención, no sé por qué, pero me llama mucho la atención, y creo que va a ser un libro que va a suponer bastante en el 2020, por lo que he leído por ahí. Luego hay otro libro que este me hace ilusión meterlo, porque últimamente estamos como súper cocinillas, y nos encanta cocinar, pero a ver, a lo mejor decir, vale, pues me da igual este libro, ¿no? Y va a salir un libro por Reservoir Books, que se llama Gourmet, y creo que va a ser la leche tenerlo. Vamos, no sé si lo llegaré a tener, pero me encantaría tenerlo. Y creo que hay recetas súper guays dentro que espero poder hacer. Y también por parte de Plaza Yanés va a salir un libro que es de Miguel Silvestre, que se llama La Vuelta al Mundo. Y este libro tengo muchas ganas de leerlo, porque el año pasado, en noviembre, en diciembre, salió otro libro de este autor, que se llama algo así como Nómada o algo así, o algo así, o algo así. Y tengo muchas ganas de leer ambos, son libros que, bueno, que me encantan. Porque hablan mucho de superación personal, de vivencias, de todo lo que es relacionado con viajes, y el hecho de verte solo en un sitio y tener que apañártelas, a mí todo eso me encanta. Y creo que esto está hecho en moto. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Luego, por parte de Alfaguara, escrito por Manuel Javois, va a salir un libro que se llama Miss Marte. Manuel Javois es un periodista que escribe un montón de libros, ha escrito un montón de libros en estos últimos años. Y tengo muchísimas ganas de leerlo. Yo lo conocí gracias a una entrevista que le hicimos cuando yo trabajaba en radio. Y la verdad es que me llamó mucho la atención ese hombre, ¿no? Entonces, es como que sus libros los tengo muy pendientes. Así que espero poder leer este libro y otros más que tengo pendientes suyos de años anteriores. Luego, plan B, va a sacar la biografía de Madonna, que no me puede hacer más ilusión. No es que yo sea super fan de Madonna, pero sí que es verdad que me encanta. Y saber su vida, pues, es algo que me encanta también. Ya sabéis que me encanta leer biografías de la gente en general. Pero cuando son personas super top y que han formado parte de mi vida, como por ejemplo lo es Madonna, pues, tengo muchas ganas y creo que va a ser un libro ilustrado super guay. Y luego, plan B, va a sacar otros dos libros que os los voy a leer porque tienen títulos bastante largos, que son Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, Sexo y Feminismo. Seguramente sea la leche. Me encantan este tipo de libros que hablan sobre feminismo, sobre amor, etc. Y luego también va a sacar otro libro que se llama Cerraúste, las piernas. Desmontando la cultura de la violación. Este libro tengo muchas ganas también de leerlo. Vamos, todos los libros que salen aquí, quiero leerlos. No sé si conseguiré leerlos o no. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y este libro creo que va a estar muy interesante. Y bueno, ahora llegamos a marzo. Dios mío, marzo. Que vienen novedades muy fuertes. O sea, estamos en enero, pero yo ya estoy con la mente en marzo totalmente porque necesito que llegue ya para que saquen estos libros, por favor. El primero, por supuestísimo, el que más ganas tengo que salga, vamos, de marzo y del año, yo creo. Es el nuevo libro de Javier Castillo, El juego del alma. Saldrá por parte de Suma y que, bueno, pues eso, que es que tengo muchísimas ganas. O sea, tengo muchas ganas de descubrir lo nuevo de Javier Castillo que además ha anunciado que se está dejando la piel. Que tenemos, vamos, que es que tengo muchas ganas de leerlo. Ya sabéis que el libro que sacó anteriormente, en el 2020, fue una de mis mejores lecturas también del año. Y bueno, pues ahora este nuevo libro, vamos, estoy deseándole de este thriller. Luego también Elizabeth Benavent sacará nuevo libro, no sé si estará anunciado ya cuando ponga este vídeo o no estará. Si no está puesto en plan aquí es porque cuando he editado este vídeo no estaba anunciado, pero estoy segura de que va a sacar libro pronto. También estoy segura de que va a sacar libro muy pronto Blue Jeans. No sé si sacará algo nuevo Ducinea o Paula Calasán porque ahora como está con todo lo del embarazo y pronto va a ser madre, pues no sé si sacará algo nuevo, si tendrá algo preparado ahí en la recámara. Luego por parte de Literatura Random House tenemos La mitad Evanescente. Es un libro que también me llama mucho la atención, no sabía que se iba a publicar, pero aquí están las novedades porque pinta bastante bien y bastante interesante. También por parte de Literatura Random House vamos a tener El hambre, que este libro me llama mucho la atención y creo que va a estar muy guay leerlo. Bueno, el otro día también me enteré que el 10 de marzo Risto Mejide va a sacar una nueva novela que es como un relato por parte de Espasa, si no me equivoco. Y se va a llamar El Chisme. La verdad es que como os digo, en marzo hay muchas novedades guays porque Risto Mejide encima es uno de mis autores favoritos. Hace mucho que no leo nada suyo, entonces ya va tocando. Me gusta mucho cómo piensa, cómo escribe, cómo desarrolla las cosas. Es un crack, de verdad. Aunque a muchos os pueda caer mal su persona, luego tenemos que admitir que escribe como, vamos, como un dios. Y luego también quiero deciros dos libros que van a sacar por parte de Reservoir Books, que uno es La farmacéutica, que también tiene muy buena pinta, y luego tenemos una edición especial de Fahrenheit 451, que no me puede hacer más ilusión, por favor, necesito tener estos libros. Por favor, mandadme este libro porque es que me encantaría tenerlo. Yo leí Fahrenheit 451 el año pasado en un blog de lectura que hice y me encantó. No lo he comprado porque quiero que sea una edición súper chula y esta pues creo que va a ser la leche. Y como os he dicho al principio, seguramente se me pase algún libro. Dejadme en comentarios cuáles son las novedades que más ganas tenéis de leer este 2021 y cuáles son las novedades que sabéis que van a salir pero que no han salido en este vídeo. Así me ayudáis un poco a que todo el mundo conozca todas las novedades, no solo las que han salido en este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que lo hayáis disfrutado y que hayáis apuntado las próximas lecturas y los próximos lanzamientos para poder comprarlos. Nos vemos el próximo día con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.